Lo único que quiero decir es que me equivoqué, pido una disculpa a mi equipo, una disculpa a la afición, una disculpa a la directiva y bueno, hay que esperar a ver qué. ¿Qué tanto puede empezar tu ausencia dentro de la liguilla? El equipo está para hacer lo mejor en la liguilla y bueno, voy a darle todo el apoyo. ¿Por qué la reacción? ¿Qué pasó? Es que yo necesito ver la jugada, yo no la he visto. Lo que sí te puedo decir es que un jugador material de selección siempre será importante, pero bueno, vamos a darle la confianza a Hernández. Creo que, imagínate nomás, le toca en un momento importante para su carrera suplir a un jugador de la talla de Luis Michel y yo tengo confianza en él y creo que lo puede hacer muy bien porque tiene capacidad. Puede haber sido mejor, pero en los últimos tres minutos, en una desatención nos empata, pero mi equipo, los 90 minutos, como se ha caracterizado, yendo al frente con descargas, con velocidad. Entonces, para mí, no es agridulce, es agridulce la forma en cómo nos empatan. Yo creo que me sabe bien, pero me sabe bien mucho porque en la temporada tuvimos altibajos. Me parece que en la segunda parte del torneo el equipo mejoró sustancialmente. Merceda, que los muchachos se esforzaron mucho, hicieron buen fútbol, se sacrificaron y la muestra fue lo del segundo tiempo donde insistimos, le buscamos y el empate me sabe muy bien porque eso nos da la calificación.